Ok, bienvenidos a todos. Esta es la primer sesión de laboratorio de ACLAT. Quiero invitar a los que tienen sus cámaras apagadas, si las quieren prender por un ratito, después las vamos a volver a apagar durante la presentación. Pero les pido que si quieren prenderlas para empezar a conocerlos y armar una comunidad de aprendizaje, que es el objetivo que tenemos. Entonces quizás muy brevemente, un minuto, muy cortito, si se quieren presentar para irnos conociendo y después ya entro en los objetivos y en la práctica que vamos a hacer hoy. Sí, la sesión va a durar una hora. Así que Pablo, ¿te querés presentar brevemente? Sí, sí, buenas noches a todos. También un gusto volver a verte, a Jorge, a Jimena, que ya los conozco, y a otros que no los he visto, pero bueno. Yo soy Pablo Tauta, vivo en Bogotá, en Colombia, y hago parte del lugar de ACLAT. Y bueno, soy coach y también trabajo en temas de capacitación en universidades y también con una escuela de coaching. Y bueno, pues aquí estaremos compartiendo con ustedes, espero que mucho tiempo en este laboratorio, aprendiendo muchas cosas que seguramente vamos a poder compartir con todos. Así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Y gracias, Damián. Un gusto, un gusto estar aquí. La otra, Pablo es parte del borde de directores de ACLAT y Jimena también. Jimena, ¿querés presentarte? Hola, ¿cómo están? A todos, yo soy la que les escribe, la que a veces los bombardea con correos y siempre muy a la expectativa de cómo están, de sus respuestas, y feliz, ¿no?, de esta experiencia que vamos a vivir juntos y crear y promover la comunidad ACLAT. Feliz, muy feliz de estar junto a ustedes. Gracias, Damián. Después tenemos a Jorge también, que se presentó, fue uno de los presentadores de ACLAT. Jorge, ¿te quiere presentar? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Jorge Nard, vivo en Perú hasta el 5 de diciembre. ¿Hace 23 años? ¿Ah, sí? Bueno, esa fecha me voy a Buenos Aires. Ah, mira. Después de 22 años. Todo un movimiento, pero bueno. Así que bueno, por ahora estoy en Perú, como les dije, hace 22 años acá. Soy coach también. Soy coach formador, ya hace varios años. Y nada, gustoso de poder tener este primer encuentro y de seguir aprendiendo un poquito más de cada uno y ir generando estos espacios, me parece muy importante para poder desarrollarnos como conferencista, que es el fin de ACLAT, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bienvenido. Y tenemos a Teresa también, que nos conocemos hace mucho tiempo. Hola, Teresa. Soy dominicana. También soy coach a nivel PCC. Soy mentor coach, certificada por Damián. Y por Norma. Facilito, de vez en cuando. Yo quisiera hacer una práctica de eso más habitual. No le dedico tanto tiempo, creo que un poquito de miedo. Y aparte de otras ocupaciones, siempre ando como muchos temitas ahí para distraerme. Pero quiero concentrarme más en eso. Así que, por eso estoy aquí y espero aprender de ustedes muchísimo. Bienvenido. Gracias. También tenemos a Fernando. Fernando, ¿de dónde te comunicas? ¿Estás ahí? Yo también. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Yo me comunico de Bogotá, Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí con muchas expectativas para aprender. Ah, bueno. Qué bueno. Te podemos ver también. Bienvenido. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Y Rita, estaba acá hace un minuto, ¿se fue? ¿La perdimos? Ok. No la veo. Ok. Siempre uno tiene que tener preparado plan A y plan B. Entonces me parece que el plan B, si nuestra presentadora no llega, es trabajar con Jorge, que se ofreció también a compartir una presentación. Y yo cuando escuchaba tu presentación, Jorge, la estaba evaluando también. Entonces, por ahí sería bueno, si querés, que por ahí escuchemos parte de tu presentación, entre todos acá ahora. Algunos de nosotros ya te escuchamos haciendo la presentación, otros no. Entonces, si por alguna razón Maribel no llega a los próximos 10, 15 minutos, 10 minutos, en los próximos 5 minutos si Maribel no está, pasamos rápidamente a plan B, que es escuchar tu presentación. Muy bien, haremos un poco de impro, porque no tenía nada preparado, pero algo sale de la galera siempre. No hay problema. Esa mente, los argentinos tenemos fama porque decimos que sacamos la guitarra. La expresión que tenemos, guitarrear significa crear de la nada algo, que parece que no está creado de la nada, pero que está creado de la nada. Rita, ¿desde dónde te comunicamos? Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, vivo originalmente, normalmente en Ensenada, pero ahora estoy en Mar del Plata, por unos días, así que... Está hermoso. A mí me gusta cuando no hay gente. Bueno, el Plata es una ciudad, para los que no saben, turística de Argentina, es una de las ciudades más importantes, de playa, así que qué bueno, que la disfrutes. Es interesante, porque vos estás en Argentina, Jimena en Bolivia, Fernando y Pablo en Colombia, Teresa en República Dominicana, Jorge en Perú, yo estoy en Los Ángeles, así que eso es lo fantástico de este tipo de network, de comunidades de aprendizaje. Entonces, lo que voy a preguntar es lo siguiente, cuando vamos a escuchar una grabación y vamos a evaluarla, para poder ver si fue efectiva o no fue efectiva, qué estuvo bien o qué faltó, qué vamos a prestar atención. ¿Qué se les ocurre? La... Ah, bueno, sigue, sigue. No, dale, Fernando, yo te escucho. Gracias. Pero pensé a ver que es importante el tema de la expresión no verbal. Digamos que el tema de comunicación tiene un alto impacto por encima de lo que se puede estar diciendo. Ok, entonces la expresión verbal y no verbal. Lo que se dice y cómo se dice. Exacto. Y qué pasa también con el lenguaje corporal, ¿sí? Cómo nuestra cara, cómo nuestro cuerpo, cómo nos movemos, todo eso va a dar cuenta de la efectividad de una presentación. Y lo que es interesante es que cuando es virtual, es todavía más desafiante, porque está en un lugar todavía en una cara, cómo nos movemos, y todo eso también hace una diferencia en la dinámica, para que la gente se enganche y esté presente y interesada, involucrada. La capacidad de conectar, ¿no? Con el auditorio, con el público, la capacidad de mantenerlos. ¿Y cómo se hace eso? Creando interés, como, por ejemplo, los tres puntos, cómo se van a desarrollar, el inicio, el desarrollo, el cierre, ese tres más, tres, 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 cada uno significan tres. Ok, vamos a ir un poquito más despacio, porque no todos saben de lo que estás hablando. Por si acaso, porque lo que está diciendo Jimena, lo más importante de todo lo que vamos a hacer, esto que está de Jimena es muy importante. Que primero, toda presentación, si la vamos a analizar, tiene que tener tres momentos. La presentación, el desarrollo, y el cierre. Y cuando preparamos una presentación, tenemos que planificar los tres momentos. Cómo vamos a empezar, cómo lo vamos a desarrollar las ideas, y cómo lo vamos a cerrar. Y lo que está diciendo Jimena, es que en este modelo de tres, 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 significa que por ahí van a ser tres puntos en la presentación, tres puntos en la exploración, tres puntos en el cierre. Hay un dicho que dice, vamos a decirle a la gente lo que vamos a decirles, vamos a decirles, y vamos a decirles lo que le dijimos. ¿Escucharon eso anteriormente? No, de ti. Ok, ok, esta es la idea, esto es importante para que recuerden. Vamos a decirles lo que vamos a decirles, vamos a decirles lo que le dijimos que le vamos a decir, y finalmente vamos a cerrar con una síntesis de lo que le dijimos. Como tres pasos. Y la idea es que la estructura, puede haber también tres puntos principales, que se quieran cubrir, y que esta estructura de tres, quizás Jimena quiere explicar un poquito más. Bueno, que por ejemplo, a ver, si nosotros vamos a iniciar, tienen que haber en el inicio o en el arranque de la conferencia, tres momentos, ¿no? Por ejemplo, puedo presentar una imagen, para impactar al público, ¿no? Para que este público piense, y yo puedo usar como gatillador una reflexión. Inmediatamente puedo mostrar lo que voy a hacer, como, o sea, comunico con ellos, muestro lo que voy a hacer, y finalmente, en mi inicio, mi tercer tres es, bien, repito un poquito y luego vamos a empezar. Corregime, querido Damián, por supuesto, si no estoy en la línea, ¿no? Está bien, está muy bien. Y después, entro a la estructura. La estructura también, o el desarrollo, tiene un tres. ¿Cómo voy a iniciar? Les voy mostrando punto por punto, empiezo a desarrollar los puntos por puntos, y en el tres tres, verifico cómo he llegado en esos tres puntos. Al final, el cierre entra por lo que Damián dice, ¿no? Primero, verifico, hago un resumen de lo que he presentado, pregunto inquietudes, qué quedó, qué no quedó, y tercero, cierro con una conclusión o una síntesis muy clara, ¿no? Esto en cuanto, en 20 minutos, o dependiendo de cuánto tiempo dura nuestra conferencia, por supuesto. No sé, Damián, si he respondido. Sí, 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 y lo importante acá también es que, cuando hacemos eso, tenemos que pensar, es como en coches, y acá muchos son coches también, como que hay diferentes competencias. Está la competencia de, ¿qué tal Maribel? Bienvenida. No sé si tenías mal la hora, o si tenías dificultades para entrar. Las dos a la vez. Con mucho gusto compartiendo con ustedes. Qué bueno que están todos aquí esta noche. Ok, entonces lo que estábamos hablando, esperándote a ti, y cuáles son las cosas que vamos a prestar atención, cuando te vamos a dar feedback a ti, de tu presentación. Muy bien. Entonces, lo que acordamos hasta ahora, es, ver, primero, hablamos sobre la expresión verbal y no verbal. ¿Qué pasa? No solamente con lo que decís, sino también cómo lo decís. Y parte de eso también, en forma virtual, es que podamos verte toda la cara. Ahí está. ¡Ay! ¡Surprise! Esa es la presentación que hizo Jorge, la vez pasada, sobre presentaciones virtuales. Que es que a veces uno está en presentaciones virtuales y a la gente se la ve así, como que está, como, o otra cosa, o otra cosa. Esto es algo muy chiquito, muy gracioso. Una vez estábamos haciendo unos cursos con Miriam Outram, y tuvimos esto, no el que presentaba, sino uno de los asistentes, y estaba, se mantuvo totalmente bien en la frente, y nosotros diríamos, ¿te da algún problema? ¿Se querrá esconder? Y no, era que la computadora estaba baja y no se había dado cuenta, pero bueno. Pero si somos los presentadores, tenemos que tener mucho cuidado con eso. O también el tema de la luz, ¿sí? ¿Cómo está la luz? ¿Cómo está el denominador? Yo, por ejemplo, en mi oficina, tengo la luz que me viene de un lado, y a mí siempre mi cara aparece, la se van a dar cuenta, mitad con luz y mitad sin luz. Pero de todas maneras, por lo menos se me ve. Jorge, a vos no se te ve, vos tenés toda la cara oscura. Ahora sí, mejor. Maribel, por ejemplo, se le ve muy bien la cara, con la luz que tiene, es muy importante. Entonces, estos son elementos que hay que prestar atención cuando uno presenta virtualmente. O sea, que hacen a la presentación y a la calidad de la presentación virtual. Entonces, dos cosas, Maribel, hasta ahora hablamos. Hablamos sobre lo verbal y no verbal, hablamos sobre la estructura. Hablamos cómo la estructura tiene que tener tres momentos de, esto es otra cosa, que si la luz se la da a la computadora y le salen cosas de repente, también se va a apagarla. O los que tienen antioces tienen que tener cuidado, porque los que tienen antioces se reflejan cuando están haciendo otra cosa, en bienestar en la presentación. que no se ha ido como que va cambiando la cosa. Teresa, ya estás alzada. Esta también. ¿Qué decís, Teresa, que estás en... Ah, dijo que ya volvía. Ok. Ok, en términos de... No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, me fui, yo no quité el video, tú lo quitaste. Ah, quizás por equivocación. A ver, te quería sacar porque estabas en mute y te saqué el video. Esa es otra cosa que no tienes que hacer cuando estén liderando. No, no, lo que te decía era que cuando cambio es que estoy escribiendo en la misma computadora lo que estamos hablando. Ah, ok, 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 está bien. No puedo estudiar, estoy en Word, aquí, mira aquí, escribiendo. Ok, entonces también hablamos, Maribel, sobre la estructura, principio, desarrollo final, cómo se empieza, cómo se desarrolla y cómo se cierra. Me parece que por hoy tenemos suficiente con esto, por ahí las próximas sesiones vamos a ir viendo otras cosas más, vamos a ir agregando. Hay un modelo de competencias de National Speakers Association que lo vamos a ir trabajando, hay también un modelo de competencias de Toastmasters International que también tiene diferentes habilidades, pero por hoy creo que con eso tenemos para divertirnos. Así que lo que les pido entonces es que por 15 minutos que va a durar la presentación que apaguen sus cámaras y sus micrófonos y volvemos en 15 minutos. Si te dejamos a ti, Maribel, yo te voy a presentar, también es muy importante cuando uno hace una presentación cómo lo presentan a uno. Porque la presentación que le hacen a uno puede hacer una diferencia, ¿no es cierto, Maribel? Claro, claro. Por eso te envié una información. ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente. Ok. Entonces, esto es importante, Maribel me mandó por anticipado un documento donde se presentaba y lo tengo acá ahora. Sí, la computadora también me deja. Lo tengo acá preparado, pero por alguna razón está congelada. Acá está. Voy a presentarles a Maribel, es un gusto de tenerla con nosotros. A Maribel tuve la oportunidad de conocerla presentando para el ICF en Puerto Rico hace varios años. Ya tuvo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y continúa estudios en psicología en la Universidad de Sagrado Corazón. Ya participó en el seminario de desarrollo personal en el Omega Institute de New York y Chicago. Estudió logoterapia con la doctora Cristina Batista discípula de Víctor Franco que fue su fundador y estudió también Coaching IPEC donde obtuvo su certificado como Empowerment Coach. Es una miembra certificada PCC de la ICF. Tiene un montón de certificaciones y títulos de muchísimos lugares que no voy a cubrir ahora, pero lo que sí quiero decirles es que Maribel tiene muchísimos años de experiencia profesional, tiene varios libros que ha publicado, algunos que ha compartido conmigo y también tiene muchos años de experiencia como presentadora y como conferencista. Así que te agradezco mucho por tu interés de ser parte de ACLA y por ser voluntaria para ser la primera presentadora en este espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Pues quiero compartir entonces lo que voy a presentar. Les doy aquí compartir, sale la conferencia que quiero esta noche compartir con ustedes. Déjame buscarla aquí. Ok, Maribel, la idea también es que la presentación dure 15 minutos más o menos para que tengamos tiempo para comentarla después. Eso es un poquito fuerte para mí pero claro que sí porque es una práctica muy buena el yo poder hacer esto con ustedes en tan poco tiempo. Estoy buscando mi conferencia que la tengo precisamente en mi desktop déjame ver cómo llego al desktop si no estoy tratando amigos. ¿Cómo ya puedo llegar al desktop? Escuché lo siguiente Maribel, cuando cerrá la ventana de cerrar esta ventana de arriba de todo vas a ver si subís que hay un botoncito rojo que dice stop sharing stop sharing porque esto es algo importante para todos en Zoom cuando compartimos hay diferentes opciones y tenemos que entrar con la apropiada entonces lo que tengo aquí subí subí mover eso para que puedas ver para que baje un lugar para que baje y que puedas apretar apagar dejar de compartir silenciar parar video participantes nueva función poner pausa anotar control remoto más fíjate que una tiene que ser detener la grabación detener share screen una opción es detener share screen fíjate estoy viendo aquí y qué pena porque está precioso me encanta lo que escribí para ustedes hoy así que en algún momento esto tiene que aparecer por aquí no me aparece share screen lo que me dice es fíjate y hoy al entrar que yo estaba practicando el share screen pero en este momento lo que me da es otras opciones silenciar parar video todavía no dónde más yo dónde más yo puedo hacer esto déjame ver ok aquí estoy contigo ok te acabo de quitar te acabo de quitar y acabo de compartir algo yo como líder te pido lo siguiente anda tenés que en la computadora tenés que tener preparada la presentación la presentación está preparada lo que pasa es que no puedo subirla lo que quiero es subirla preparada significa que tiene que estar abierta vos la tenés abierta la presentación lista para mostrarla tiene que estar abierta está en la primera página la tenés en la primera página ok está en mi desktop en la primera página sí ok entonces ahora yo voy a detener esto ok entonces ahora vas a poder vas a volver donde dice share screen que es compartir ok vas a elegir hay muchas opciones donde dice share screen ahora y tenés que elegir donde veas en share screen te van a aparecer varias opciones una opción es escritorio ya lo tengo aquí escritorio que está en mi escritorio pero no lo crees en tu escritorio la tenés que tener abierta la presentación y ahí es donde vos lo tenés que elegir no elegir el escritorio vamos para atrás otra vez y ustedes perdonen pero también pues estoy aprendiendo mucho de esto todos están aprendiendo claro que lo vamos a hacer déjame que ustedes abriendo aquí ya lo tengo el powerpoint abierto ok ok bienvenido está aquí tengo la presentación ok ok ahora ahora tenés que dentro del powerpoint elegir empezar la presentación inicio inicio o ok estoy aquí reproducir lo ves déjame ver porque no me sale pero no en presentación esto es increíble ¿sabes lo que pasa? creo que abajo se ve la pantallita ¿no? no no pero me está tapando la pantallita los retratos de ustedes no 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 nos ves a nosotros cuando haces esto solamente ves la pantalla y a ti está sola ok aquí estoy vamos a ver ahora ok ahí exacto ¿se ve? sí ahora sí Rubén te pedimos por favor que apagues tu cámara tu video porque se va a quedar solamente Maribel con el video ok gracias ok ahora se ve perfecto Maribel te propongo que respires hondo respires hondo muy bien ok muy bien gracias a todos y gracias por tus palabras Damián sobre todo y ahora me toca a mí lograr conexión con ustedes y para poderlo lograr pues quisiera que supieran algo de mí ¿qué hace que yo tenga esta vocación de estar hablando de conexión frente a ustedes? pues hace muchos años a mí me diagnosticaron colitis nerviosa y el médico me dijo una frase que fue un poquito fuerte para mí cuando me dijeron ¿sabes qué Maribel? tienes que aprender a no hacerte daño tú misma eso es un aprendizaje muy particular para mí fue como casi ofensivo con una persona inteligente se va a hacer daño a sí misma pero yo estoy segura que ustedes me entienden cuando nosotros hablamos de quedarnos con el dolor demasiado tiempo querer cambiar a otra persona cuando nosotros realmente tenemos unas relaciones cargantes así que todo eso yo tuve que aprenderlo paso a paso tuve la suerte que en aquel momento la autoayuda era lo último en la avenida así que tuve la oportunidad de coger análisis transaccional tuve la oportunidad de sanación atitudinal con Jerry Jampolsky tuve la ocasión de psychology of positive thinking con la doctora ¿cómo era que se llamaba ella? Borisenco así que fue una experiencia maravillosa para mí tanto fue que me fui a estudiar psicología ya yo tenía mi bachillerato pero como adulta transitoria quise coger psicología entender un poco más y de ese entender un poco más entonces tuve la oportunidad de ir al Omega Institute y seguí estudiando y estudiando y estudiando y un buen día dije ¿qué yo voy a hacer con todo este conocimiento? y nació en mí realmente este entusiasmo por compartir ideas y creé por fin lo que yo llamé mi propia terapia y mi propia terapia es una información psicoeducativa precisamente para aprender a no hacernos daño nosotros mismos pero ¿qué pasa? con el tiempo estudié coaching y coaching me dijo mira la vida es mucho más que conocimiento es vivencial así que coaching me trajo a mí al momento presente a vivir con plenitud con entusiasmo con motivación con pasión y de pronto aquello de sobrevivir se convirtió en el vivir y aquello de mi propia terapia se convirtió en auto coaching y así es que yo escribo para la universidad mi primer taller cómo convertirte en el entrenador de tu propia vida así que luego hice definitivamente con todo este conocimiento un compromiso social un compromiso social de enseñar el enfoque integral del ser yo tengo definitivamente esa misión y ahora con ustedes pues esta noche tengo una misión una misión también de cómo nosotros podemos enseñar la conexión relacional íntima no cabe duda que nosotros estamos más que comunicados qué bueno que esta noche yo estoy conociendo amigos que no conocía a través de la tecnología pero también nosotros tenemos que paralelamente hacer algo de nuestro ser es más que dar una información para yo poderme conectar con ustedes de una manera más íntima ya no solamente compartir información experiencia sino también entender que todos somos parte de una realidad mucho más profunda no es lo mismo mandar un texto que una llamada que un abrazo así es que entonces qué bueno que tenemos esta computadora como prójimo virtual para tantas personas que se sienten solas sin embargo hay unas necesidades de ser que van mucho más allá de una comunicación virtual y estoy muy muy a tono con esto que se llama autismo social quizás porque ya soy abuela y me doy cuenta que esta esta conexión virtual muchas veces no deja que los niños desarrollen una inteligencia social una que se aprende solamente en la interacción realmente la primera vez que yo tuve conceptos sobre lo que era esto de inteligencia social fue cuando estaba en mi búsqueda de no hacerme daño yo misma de inteligencia y entonces me leí el libro claro de inteligencia social pero Daniel Bundan tiene un libro muy interesante también que se llama el cerebro es social el cerebro nos enlaza de una manera donde tú y yo ocurre un avance emocional que envía cataratas de hormonas una mirada de un ser que te digo es una mirada que te puede mover todas las entretelas y todos los fluidos de tu cuerpo así que nosotros realmente estamos hechos como con unos radares interpersonales por eso es que los niños chiquitos cuando ven un payaso se asustan un poco porque no pueden leer no pueden realmente entender la fisionomía así que las relaciones muchas veces se moldean en estas experiencias afectivas y lo vemos muchas veces en lo que está pasando hoy con este autismo social que son personas que han tenido en sus vidas muchas experiencias de desamor pero ¿saben qué? hay una buena noticia y esa buena noticia es que paralelo a todo esta gran comunicación globalizada que tenemos nosotros tenemos teóricos que están trayendo a nuestro haber esa manera ese llamado de todas las épocas conéctate contigo mismo porque desde esa conexión interna es que sale esta conexión con las demás personas les voy a traer tres teóricos tres teóricos que yo creo que están haciendo la diferencia una es la teoría del doctor Otto Schalmer y a mí me encanta porque es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida el camino interno el camino del héroe se llamó en un momento dado conocete despierta y es ahora haz presencia en ti porque en esa parte de tu ser realmente es que tú vas a tener una sabiduría diferente que no se aprende en los libros y sobre todo una manera de ver el futuro un futuro lleno de esperanza de posibilidades que viene mucho de la inspiración de la creatividad y de la intuición así es que yo no puedo dejar de ser coach y no puedo dejar de hacer preguntas tengo dos o tres preguntitas que quisiera hacerles a ustedes pero no tenemos el tiempo de la interacción ahora pero sí la vamos a tener después así que si me permiten presentarles dos teorías más rapidito después hacemos esa gran pregunta esas grandes preguntas y las conversamos porque la gran pregunta que hace Carl Jung es ¿te relacionas tú con lo infinito? ¿qué es lo que hay dentro de ti? ¿crees tú que hay algo más? ¿te conectas tú con una sabiduría universal? porque es un nuevo estilo de vida es un nuevo estilo de vida que tú te vas a conectar no con el conocimiento y la imagen y lo que tienes que saber es desde tu ser es trayendo lo que tú eres es trayendo las cosas importantes de tu vida a la comunicación pero definitivamente esto conlleva una nueva valorización de uno mismo si es verdad que tú crees que tú recibes de ese mundo así que el nivel de propriocepción esa presencia interna tiene mucho que ver con la capacidad que tú vas a desarrollar para tener conexión ¿desde cuál nivel de conciencia? yo me conecto si yo todo el mundo estoy como un profesor dando ideas 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 ¿quién soy yo? yo bien y tú bien ¿puedo yo realmente sentirme cómodo cuando hay diversidad de criterios? ¿puedo yo respetar el criterio de las demás personas? ¿qué intención llevan mis palabras? cuando yo me comunico ¿qué es lo que yo comunico? superioridad autoridad ¿cuándo? es que yo sé usar las palabras asertivas porque estoy segura que todos ustedes saben que a veces calladitos nos vemos más bonitos y este querer impresionar realmente no conecta con nadie así que volvamos entonces un poquito más profundo en nuestra comunicación de conexión ¿para qué se hace necesario que nosotros hagamos este trabajo introspectivo? porque las necesidades del ser humano de ser parte de tener esta intimidad con las otras personas este sentido de pertenencia está ahí este ser parte de algo superior a uno hasta Garner ya lo trae en sus múltiples inteligencias como la inteligencia existencial ¿cuál es el propósito de todo esto que nosotros estamos hablando? así que te traigo entonces yo soy profesora y me gusta ir un poquito más adentro y por eso es que me enamoré del coaching porque lo que dice la taxonomía de Blume es mira el éxito personal es mucho es mucho más que adquirir autoconocimiento hay que desarrollar unas habilidades y unas acciones bien conscientes reflexionar comprender analizar validar aplicar reconstruir yo uso mucho la palabra sustituir esta asociación que hicimos en coaching que sustituye ahora porque de esa parte esencial es que realmente se crea la visión traigo también esto de la vibración emocional ahí encontré esto tan lindo que se los puse aquí tu vibración determina a quien atraes a tu vida tu corazón te dice a quien quieres en tu vida y tu comportamiento indica quien se queda en tu vida tu alma establece lazos indisolubles con otras almas para compartir plenamente la vida así que lo que quiere decir esta teoría y esta teoría es maravillosa que es la teoría del doctor David Hawkins que se llama el poder contra la fuerza su propuesta es muy sencilla encontrar respuestas en nuestro interior pero esta vibración emocional él la pone es lo que hizo fue un mapa vibracional de la conciencia emocional de que cuando una persona ya ha logrado su trascendencia ya ha logrado su armonía está en paz no está buscando impresionar no tiene sed de venganza tiene un nivel de de doscientos más se los voy a poner de escala únicamente para que vean lo que lo que nos presenta el doctor Hawkins pero es una gran pregunta que nos tenemos que hacer soy una persona comprensiva soy una persona que realmente acepta a las demás personas soy una persona benigna en mis juicios porque en esa vibración más alta nosotros podemos conectarnos y hacer conexiones más profundas con las demás personas hay unas preguntas reflexivas vuelvo no puedo dejar de ser coach ¿cómo te sientes la mayor parte del tiempo? a veces ni siquiera nos damos cuenta de que es lo que estamos proyectando en nuestra vibra emocional que se interpone para que te sientas mejor que vas a hacer con todo esto no lo vas a estar desplazando todo el tiempo a través de todas las personas que tienes cerca ¿cuál satisfecho estás en tu vida? ¿qué necesitas hacer para sentirte mejor? ¿cuál es tu plan de acción? ¿cómo definitivamente tú vas a lograr un equilibrio emocional para que tú te puedas conectar con las demás personas de una manera más positiva? esto me quedó precioso ¿ustedes lo creen? yo fui a una de las convenciones del ICF y tuve el placer de estar en la conferencia que dio la doctora Linda Page y ella nos decía la felicidad es igual a conectividad sináptica la gente feliz crea un nuevo cerebro a través de nuevas asociaciones nos explicaba ella la felicidad es un estado neurofisiológico de bienestar que no depende de las circunstancias externas sino ocurre en el cerebro y afecta el ritmo del corazón y la química del cuerpo todo esto de oxitocina serotonina dopamina endopina yo no sé el otro día yo vi una conferencia en el centro de cáncer aquí en uno de los hospitales y fue tan maravilloso que la persona que se acerque me dice yo soy la reina de las bolsitas y yo la miré y digo sí bolsitas para todo porque el cáncer le había comido muchas partes de sus órganos la alegría con que ella estaba allí fue para mí tan excitante compartir con ella ella aún dentro de su dolor y dentro de su situación se conectó conmigo de una manera preciosa fíjense lo que dice Sócrates desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena esa esencia la felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta vale la pena ser bueno porque es tan sencillo como eso y entonces para terminar pues le traigo un poquito de esta nueva manera que nuestra generación está trayendo paralelamente esta conexión más profunda y se llama la inteligencia conversacional ¿qué nos dice esto? es la química de la conversación los doctores Judith y Richard Glasser en su estudio la neuroquímica de conversaciones positivas establece que estos comentarios agradables liberan dentro del cerebro de la otra persona una química que se llama la oxitocina y que esa oxitocina que tú puedes tener con una conversación con la otra persona produce en esa persona unos cambios en su cerebro una confianza un buen juicio ¿qué es lo que nosotros buscamos como coaches? no puedo dejar de dejar fuera lo importante que es para mí esto como coach esto establece tres niveles de conexión de conversacional la primera es un bajo nivel de confianza que es únicamente mira intercambiar información la segunda una intención de convencer yo bien y tú mal o yo tengo la verdad si en realidad escuchar mucho yo creo que esa es parte de la problemática que nosotros tenemos que no escuchamos muy bien o no queremos no sé y sobre todo en la número tres es cuando hay un intercambio de energía positiva hay una vibra buena donde hay confianza para co-crear juntos ahí se da la colaboración la cooperación eso que nosotros buscamos en un equipo de trabajo en una familia leí el libro de The Power of the Other del doctor Henry Cloud y con esto acabo y él dice outstanding outstanding performance depends on having the right kind of interpersonal connection to fuel personal growth and minimize toxic relations y qué es lo que nos dice entonces cómo nosotros podemos resumir esto de cómo nos conectamos con las demás personas las relaciones son curativas regulan el sistema energético e inmunológico yo de eso puedo dar fe impactan la manera en que las personas funcionan si tú le das confianza son tierras fértil para el desarrollo de talentos atreverme yo a estar aquí la primera a recibir el insumo de ustedes apoyan al manejo emocional se basa mucho en la humildad de dar y decidir del otro respeta y valora las diferencias personales basada mucho en la honestidad en la integridad y en la autenticidad yo en mi curso en la universidad que tengo ahora que se llama liderazgo 4D parte del taller tiene mucho que ver con esto de la autenticidad y la integridad así es que es esencial queridos para que nosotros podamos tener la empatía en las demás personas que es esa emoción sentimiento que nos nos da la capacidad de nosotros tener una conexión más íntima me gustó esta foto y se la puse porque cuando logramos equilibrio cuando estamos en armonía eso es lo que nosotros proyectamos y que bonito que sea nuestro propósito de vida que aparte de todas las otras comunicaciones nosotros tengamos comunicación de corazón a corazón así que nada ya les he hecho unas cuantas preguntitas y estoy abierta a lo que ustedes quieran compartir ahora conmigo gracias Damián muchas gracias Maribel a ti y dado que tenemos 15 minutos para terminar por ahí lo usamos para darte feedback a ti que te parece perfecto estoy abierta lo que te pido es decir por favor puedes detener el compartir screen y te voy a invitar a todos a que prendan sus cámaras y sus no sus micrófonos sino solamente cuando están hablando y de esa manera pueden este compartir sus observaciones vamos a primero vamos a ver vamos a asegurarnos que puedas apagar el compartir imagen tenés que tenés que mover tu cursor arriba de tu computadora hasta arriba de todo y moverlo hasta donde vea donde dice opciones y se detiene el compartir imagen bueno deja de ser ok oye soy estudiante estás aprendiendo rápidamente ok bueno creo que todos aprendieron de eso para cuando lo vean yo lo que te decía por ejemplo que a veces no queda claro que uno tiene la presentación y tiene que tener abierta 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 significa que es como si vos la estuvieras por presentar en frente tuyo claro cuando vos apretas share screen te da diferentes posibilidades de diferentes cosas que podés compartir una cosa que podés compartir es lo que vos hiciste de ir a abrir y todo eso pero otra otra que es mejor es cuando ya la tenés atrás ok bien volviendo para ti de tu presentación si tú tuvieras que hacer tu auto evaluación de esta presentación vos planificaste para más tiempo tuviste 15 minutos para hacerla ¿qué crees que hiciste que fue efectivo? la pasión con que definitivamente toco el tema es que creo que es necesario y me siento contenta de seguir estudiando y seguir trayendo ideas de acuerdo a los cambios que estamos viviendo son nuevas maneras de expresar lo mismo conócete a ti mismo estoy de acuerdo que te mostraste mucha pasión e interés en lo que estabas presentando y eso fue a mí me enganchó me interesó el tema que me pareció eso fue muy efectivo si la harías de vuelta la presentación además de la parte técnica de la computadora y de tener los años de funciones no me vuelve a pasar créeme además de lo técnico que es aprendizaje para todos no todos los que están acá son coaches pero casi todos entonces sabemos que aprendemos de los errores y la experiencia y todos aprenden de los demás que es el objetivo que tenemos aquí ¿qué más diría de toda tu evaluación que harías diferente si la harías de vuelta? pues mira es mucho material yo estoy consciente de que es demasiado material podría haber cogido si hubiera tenido la oportunidad pues una a la vez interactuar con la pregunta de relación por ejemplo pues son preguntas muy profundas por eso es que únicamente dije pues déjame mencionarla pero aquí hay un largo ¿verdad? material que puedo dar un taller completo con esto pero quería otra vez lo máximo puedes hacer como 5 o 6 presentaciones distintas definitivamente sí pero felicidades felicidades por la presentación a mí me encantó me pareció que fue muy efectiva que tuviste un montón de cosas yo no sé cuántos de las personas que están acá están familiarizados con los modelos las teorías que vos compartiste si no son todos muy importantes están muy de moda ahora la teoría U y particularmente la inteligencia conversacional todo el modelo de Glaser se está hablando muchísimo en Estados Unidos en todas las conferencias así que muchas felicidades por traer tanto contenido de último de novedades o de cosas nuevas o distintas no sé cuántos de ustedes están familiarizados con todo el contenido que presentó Maribel le voy a pedir vamos a empezar con Pablo que tú también tienes bastante experiencia presentando qué observaciones tendrías para Maribel el firma que damos acá se presentó vamos a trabajar todo lo que sí funcionó ok dos o tres cosas que te parece que ya han funcionado Pablo perfecto no indudablemente funciona muy bien el conocimiento que tiene del tema eso está clarísimo y funciona muy bien el tono de la voz que me parece que también engancha porque también muestra esa pasión con que haces las cosas Maribel y eso me parece increíble lo único que observaría con relación a la presentación es que a veces hay presentaciones que sirven para enseñar y otras que sirven para enganchar y esta es una como para enseñar no para engañar y que de pronto las para enganchar tienen que ser un poco más suaves porque si la audiencia no está tan familiarizada con el tema se pierde no aporta no aprecia todo lo que hay ahí todo el contenido pero por lo demás me parece que es excelente y ese y ese ánimo y ese interés y esa pasión con que lo haces es es genial mi única recomendación para mí para mí para todos sería como eso que viendo un poco el objetivo si uno va a si va a interesar a la gente en un tema es diferente así se lo va a enseñar porque el contenido tiene que ser un poco diferente esa pregunta Pablo es una pregunta recuerden que esto es para todos Maribel no para ti solamente que es la pregunta que nos queremos hacer es que queremos que el público aprenda haga sienta como resultado de nuestra presentación claro entonces es una pregunta muy importante para hacernos cuando planificamos la presentación qué es lo que queremos que suceda cuál queremos que es el resultado entonces como ese Pablo es distinto si queremos informar que si queremos inspirar que si queremos que conteste las preguntas Maribel que estabas trayendo o sea poder clarificar cuál es nuestro objetivo y a veces también decirlo al principio de la sesión específicamente como algo extra ¿no? De acuerdo nosotros usamos un modelo que llamamos PCC entre otras cosas por lo de COUSHA entonces llamamos PCC que es promesa contenido o conclusión entonces es un poco cuál es la promesa qué es lo que prometo ayudarles a transmitir aquí luego desarrollo el contenido y al final vemos si la conclusión cumple o no con la promesa Muchas gracias Pablo vamos a acelerar un poco para darle chance a que todos participen Jimena contanos qué feedback tenés y vamos a lo posible no repetir y obviamente para los últimos es más difícil pero bueno no te escuchamos ¿estás en mute? Me parece que Maribel fue muy efectiva en buscar conectar ¿no? me gusta les pregunto quisiera que interactuemos creo que eso es muy importante porque a veces el facilitador el conferencista puede olvidarse de la audiencia y hace un trabajo como un poco individual ¿no? como que yo sé yo estoy aquí yo soy la luz para todos pero Maribel se ha preocupado de preguntarnos quizás si hubiéramos tenido más tiempo seguro hasta hubiera chequeado cómo estamos ¿verdad? y esto que Pablo mencionaba probablemente yo hubiera buscado verificar escucha también por ejemplo conocen todos el proceso en U cómo estamos con eso ¿no? pero eso es parte de tener más tiempo después me ha gustado mucho Maribel mucho gracias muchísimo contenido y esto que decís Jimena también que es importante que es poder en la medida de lo posible la interacción a nivel virtual acá tenemos poquito tiempo pero cuando uno está presentando virtualmente y tiene más tiempo puede hacer intercambio por ejemplo Jorge la vez pasada le preguntaba a la gente que escriba en el chat rumando todos los que hayan conocido todos los que hayan escuchado la teoría U pongan sí entonces la gente dice sí, sí no, no, no entonces después uno hace un comentario a ver cuántos conocen la teoría U antes de empezar a hablar entonces poder presentar también formas interactivas de incluir a la gente pero estoy totalmente de acuerdo que yo como espectador me sentí incluido como que me sentía que me hablabas a mí y que me incluías que te acordabas de que había alguien del otro lado ¿no? o sea como que ese es el punto Jorge Acá estoy Bueno, primero Maribel quiero felicitarte muchas gracias por lo que nos dejaste particularmente lo que me dejaste a mí me enganché mucho estaba esperando como un desenlace y creo que fue desde mi gusto el desenlace que quería esta conexión que podemos hacer con nosotros mismos quizás soy un poco de ir por ese lado ¿no? y me encantó coincido a lo mejor con los chicos de esto de poder chequear la información creo que hay algo fundamental acá que sucedió y es esto de acortar el tiempo ¿sí? a lo mejor esto hubiera generado un espacio de decir bueno conocen esto pero creo que lo llevaste muy bien dentro de este desafío que vos mismo mencionaste cuando le decías bueno no sé si va a poder ser pero es un desafío para mí y creo que lo lograste así que muchísimas gracias felicidades y también ustedes los que están familiarizados con Toastmasters Toastmasters es una organización global que se encarga como la International Coach Federation para Coaching Toastmasters es para desarrollar habilidades de hablar en público y hay clubes en todo el mundo en las organizaciones y ellos entrenan a la gente para hablar por cinco minutos o sea que las presentaciones que uno tiene que preparar cuando empieza son de cinco minutos y eventualmente al final hace de diez minutos quince minutos hace más larga pero esto es un aprendizaje de cómo uno hace su presentación en cinco minutos y en ese tiempo que tiene tiene que compartir lo que tiene que compartir Teresa algo que quieras agregar Sí disculpen que se me frisó la computadora por completo quise entrar por el teléfono porque no tenía el ID estaba en el trash bueno estoy aquí algo que no escuché lo que dijeron sí quería decirle a Maribel que gracias y que me encantó mucho el entusiasmo que puso sentí mucha energía y eso como que me me inspiró bastante me confundí un poco creo que tenía que ver con el tiempo porque era como muy rápido y quería como el hilo conductor más claro pero en el sentido general me quedé sinceramente con un espacio para poder aplaudir a Maribel porque me fascinó como que quiero saber más quiero quiero más de eso La buena noticia Teresa es que grabamos la sesión así que la podemos volver a escuchar todos como era rápido yo me quedaba con ganas no siga que quiero escuchar más de esto exactamente buenísimo lo bueno es que todos tenemos acceso a esta presentación por más tiempo y que Maribel te animes a grabarte a través del Zoom esto es un buen ejercicio para todos que si ustedes prenden el Zoom y hacen una presentación a ustedes mismos y se la graban se escuchan y después se escuchan y se ven a ver cómo quedó y después la pueden compartir y también darle feedback así que quizás también Maribel quieras hacer la sesión en una hora la misma sesión en una hora y ver cómo eso es diferente sin nadie más como una grabación que después también te queda como una fuente esto les sirve a todos también hacer este tipo de cosas como fuente de información para los otros Rubén levantate la mano adelante saludos tengan todos Rubén por aquí de Puerto Rico saludos Maribel hola bueno escucharte quiero compartir con ustedes que yo tengo el placer de compartir con Maribel en las reuniones aquí de la ICF de Puerto Rico y cuando uno tiene a Maribel al lado tuyo te habla justo como estaba hablando hoy con esta entrega parece que te está dando un discurso y una presentación y realmente te abraza tú sientes que te abraza con sus palabras que te abraza con su energía inmediatamente comienza a hablar contigo tú sientes este abrazo espiritual de ella que es una cosa impresionante así que de esa manera que ustedes lo han estado sintiendo en persona es hermoso y es energía pura y realmente Maribel pues te admiro mucho y eres una de mis mentora así que excelente adelante ay gracias Rubén namasté namasté gracias Bill muchas gracias Rubén por el comentario George quieres comentar algo te extraño yo no te veo más ya terminamos la clase en portugués en español perdón porque entré dentro en el zoom de eso que recibí no conseguí ok no conseguí ni con la reunión o sea que no escuchaste la sesión no ok la escuchas después está la grabación sí ok Fernando yo quería complementar a Maribel muchas gracias muy interesante el tema además que sentía mucha conexión con lo que estabas lo que estabas conversando y que me pareció muy interesante el manejo de los ritmos de los tonos de voz porque se hacía énfasis en ciertos puntos que lo hacían a uno como interesarse más en el tema esa parte me pareció digamos muy buena quería de pronto preguntar si hay alguna recomendación en el en el uso de pronto de las de las manos si de pronto hay que tener una precaución en algo fijarse en algo mientras uno de pronto está moviéndolas mientras habla sí me encanta mover las manos tienes razón eso le da anima es bueno mover las manos porque anima pero todo depende porque no queremos distraer tampoco entonces tiene que ser como un balance entre mover un poco para que haya movimiento y no mover demasiado que distraiga o sea cómo se llega a ese balance claro y lo que también es bueno cuando uno está haciendo porque ese es otro tema es cómo hacer presentaciones especialmente virtuales porque las virtuales también son distintas que en personas pero cuando uno hace presentaciones virtuales y maneja cómo el espacio uno puede entrar y salir y hacer las presentaciones porque por ahí si no queda toda la presentación como lo más importante y uno queda chiquitito en el Zoom entonces la idea es qué es más importante la presentación o nosotros hablando entonces todo depende del contexto a veces queremos apagar el share screen y estar nosotros hablando y después hacemos un punto y mostramos el share screen y después volvemos nosotros a ser los protagonistas yo lo que creo que muchas veces los speakers los presentadores se esconden detrás de sus presentaciones no por ti Maribel pero sí como algo para que nos invita a que consideren yo por ejemplo estoy haciendo entrenamientos ahora de todo el día de coaching y yo no uso ninguna presentación PowerPoint estoy yo todo el tiempo ahí que me presten atención a mí que me piden a mí y lo que hago es mostrar películas entonces muestro películas cuando ve la película ve la película la cual la discuten en pequeños grupos pero mi forma didáctica de enseñar hoy en día es hablar hacer demostraciones mostrar películas pequeños grupos de discusión sí como estrategia de enseñanza de hoy en día de programas de entrenamiento de liderazgo coaching o lo que sea como algo al margen creo que todos los que se quedaron acá ya participaron si no me equivoco entonces nos quedan unos par de minutitos Maribel para que vos compartas yo un comentario breve me pareció que estés muy efectiva se nota que tenés mucha experiencia y tenés una manera de ser esto es algo que también quiero recalcar para todos los que hacen coaching no sé si me equivoco pero la mayoría de aquí son coaches no sé Fernando tú si eres coach o no porque menos conozco de aquí sí también pero quién es uno es cómo hace coaching y quién es uno es cómo se presenta no es solamente lo que decimos sino cómo lo decimos y quién estamos siendo cuando estamos enfrente de una clase o enfrente de un público sea quien sea el público esto es algo muy importante que me gustaría que se lleve no de esta sesión quién estamos siendo cuando estamos presentando enfrente de otros y cuando hacemos demasiado esfuerzo en mirarnos bien no funciona porque no no llegamos de manera genuina si no llegamos de una manera auténtica lo que nos hace valiosos como presentadores es lo que nos hace único es nuestra autenticidad y yo a veces por ejemplo empiezo con alguna anécdota con alguna historia de algo que me fue mal si me aparezco ok y soy todo perfecto sino justamente cuando busco una historia una experiencia o algo busco algo que yo quedé mal o que hice algo mal y que aprendí algo de la experiencia porque cuando hacemos eso la gente se identifica con nosotros y dicen ah bueno Damián presidente de la ICF pasado presidente pero también hace también se equivoca también tiene errores entonces yo muchas veces empiezo compartiendo una anécdota una historia o algo por ejemplo Maribel muy efectivamente empezó su sesión contando una historia de ella lo cual nos dio interés y generó expectativa en términos técnicos por ahí lo que yo te recomendaría a ti y a todos es por ahí cuando uno va a empezar la presentación y decir voy a hablar de esto y me voy a enfocar en estas tres cosas como que al principio de la clase no estuvo muy claro eso y yo no entendía la conexión que había entre algunos de los puntos que estabas haciendo entonces por ahí asegurarse que hacemos eso para que los que nos escuchan puedan tener mayor claridad de eso Jimena sí es justamente reforzar lo que decía alguno de los colegas el hilo conductor ¿no? yo empiezo desarrollo y cierro sí de pleno acuerdo Maribel ¿qué te llevas vos de esta experiencia? pues como te digo primero ganado del disfrute de estar con ustedes yo esto lo disfruto a un nivel increíble y me me da mucho sentido a mi vida aún en esta etapa de los 70 cuando todavía tengo mucho que ofrecer y mucho que dar y lo disfruto mucho pero si me llevo por ejemplo esa parte en mí de ser educadora a mí me gusta dar el máximo y en 15 minutos pues tengo que tener mucha conciencia de apagar un poco esa parte de educadora mía y me gusta ir más profundamente y tengo que saber cuando cuando esa profundidad pues es es muy cargada vamos a poner así así que definitivamente aprendí mucho de y le agradezco mucho a ustedes la participación y la oportunidad fue bien bueno para mí y les voy a decir algo para acabar esto de aprender a no hacerse daño a uno mismo es para toda la vida si nos ponemos inconscientes volvemos a los bábitos otra vez así que conciencia para seguir aprendiendo a no hacernos daño a nosotros mismos no se acaba eso muchísimas gracias de una manera muy muy bonita de terminar la sesión de hoy les quiero compartir cuándo va a ser nuestra próxima reunión que va a ser el miércoles hazme un segundito que me aseguro que les doy la fecha bien la próxima la vamos a hacer el miércoles 2 de noviembre ok así que si se lo quieren anotar a todos me trae 2 de noviembre 2 2 de noviembre y necesitaría alguien o sea hay algunos de ustedes que les gustaría hacer una presentación son Maribel y que le demos feedback que se anime que todavía no haya hecho una presentación mejor que se ofreció pero tú ya hiciste tu presentación para darle la oportunidad a gente que tenga menos experiencia bueno voluntario aquí Rubén ok Rubén accede Puerto Rico adelante a la cabeza de los que toma sus riesgos ok buenísimo entonces Rubén te vamos a pedir que prepares una presentación de 15 minutos y esta vez lo que te voy a pedir que algo más difícil es que no vamos a usar Powerpoint para la presentación que no lo uses no lo uses no usate a ti mismo o sea que tú lo que haces de presentar lo haces tú sin Powerpoint muy bien ok entonces y recordá que menos es más ¿sí? en términos de lo que vas a hacer porque son 15 minutos nada más muy bien ¿cómo les pareció la sesión de hoy? ¿les sirvió? ah sí excelente ¿sí? muy bueno hermoso gran aprendizaje muy bueno muy bueno y no existen estos espacios tan que podamos incluso de distintos lugares compartirlos ¿no? en presencial quizás sí pero a distancia sí y siempre innovando Damián y el lugar también muchísimas gracias buenísimo bueno un gusto un gusto verlos a todos compartir este espacio me pone contento con Pablo y Jimena que son también parte del board de directores tenemos ganas de empezar esto por hace tiempo y bueno finalmente sucedió así que ya tenemos la próxima sesión y también queremos que si ustedes conocen gente que se pueda beneficiar de ser miembros de ACLA por favor invítenlos porque este es un espacio solamente para los miembros no es un espacio abierto para todos si lo grabamos y si lo vamos a compartir con los miembros pero no con toda la gente como son las presentaciones abiertas que todo esto la próxima la va a dar Pablo Pablo ¿querés invitar a todos a tu próxima sesión presentación? claro que sí es el 18 de octubre y vamos a hablar de planes y modelos de negocio para conferencistas entonces entonces allí también vamos a tener un espacio para conversar un poco de nuestros propios planes y ver cómo esos planes esas ideas las podemos ayudar a convertir en un modelo de negocio que sea exitoso cuando hablamos de negocio hablamos de algo que produzca resultados económicos buenos entonces los espero que nos acompañen ese día perdón ¿es 13 o 18? 18 18 18 18 creo ¿a qué hora? a las 5 de la tarde México y a las 7 de la Argentina 5 México sí igual vamos a enviarles los flyers de la tarde de Colombia México y sí 7 de la tarde de Argentina de Chile también de Bolivia de Bolivia también ok son como las 3 de la tarde de Los Ángeles ¿no Damián?